haciendo reflexiones a través de arroba gerencia a todos hay ideas en cuanto por ejemplo el tema de los errores y el riesgo en el liderazgo si, todo liderazgo implica riesgos y errores entonces hay intentos de liderazgo que culminan en fracasos quizás esa persona que intentó ser líder en algún sector empresarial en algún sector de la innovación no logró por ejemplo pasar la curva de la innovación o no aprendió de sus errores hay errores clásicos en la historia de la gerencia yo hay un caso que no sé si es un error de verdad pero la leyenda es así en el caso de los post-its de los papelitos estos que puedes colocar en un libro y lo puedes pegar y lo puedes pegar y lo puedes pegar y no afecta la superficie sobre la cual es pegada pero queda ahí la leyenda es que eso fue un error alguien intentó hacer un adhesivo duro y le salió mal pero a alguien se le ocurrió bueno, eso que quedó mal, oye sirve para esto y resulta que fue un éxito y ahora todos usamos eso supuestamente fue un error entonces esa frase que dice hay que aprender de los errores oye, es cierta es cierta mira, a veces hay reuniones ideas u oportunidades que surgen de un error porque uno va caminando por un pasillo y se consigue a alguien por error y resulta que esa persona generó una oportunidad increíble que no estaba planificada entonces si se puede aprender de los errores o cuando eso le pasa mucho yo tengo una amiga que ella se queja todo el tiempo dice, oye, es que no consigo novio y entonces yo le pregunto ¿dónde estás buscando los novios? no, entonces yo me lo paso en una discoteca y en un bar y en una cosa todo el día y bueno, pero por supuesto tú no vas a conseguir novio porque no vas a conseguir unas personas con compromiso si tú quieres un novio tienes que verlo en el ambiente adecuado en el ecosistema adecuado pero tú vas a una discoteca y ahí todo el mundo va sin compromiso es el peor lugar para conseguir un novio entonces esa amiga metete en un curso en la universidad búscalo en el trabajo ve cuál es el que trabaja mejor el candidato más o candidata o sea más cercano a tus objetivos pero si tú buscas las cosas en el lugar inadecuado salvo que haya un error entonces se aprende de los errores creo que sí se aprende de los errores y es importante inclusive cometerlo de una manera controlada manejar el riesgo es importante tú no vas a agarrar y vas a cruzar por una un cable entre dos torres entre dos rascacielos tú no tienes las habilidades para eso el tema de la velocidad es muy importante a mí me encanta la velocidad y es importante la velocidad para cumplir los objetivos pero tienes que ser profesional tienes que entrenarte para ser veloz tú no puedes conducir un automóvil a toda velocidad si no sabes manejar si no conoces los principios del manejo por cierto por ahí un conductor profesional que corre a nivel profesional pero choca todo el tiempo entonces uno dice bueno ¿qué pasa? está por debajo de los estándares internacionales en su profesión entonces uno tiene que examinarse y aprender de los errores y bueno mira yo no sirvo para esto yo creo que funciona en otra cosa de repente soy bueno en mecánica o en asesoría para esta cosa pero conduciendo ese automóvil chocando todo el tiempo y llegando de último todo el tiempo no estás aprendiendo de tus errores evidentemente no bueno si tú cometes unos errores y cada día estás mejor entonces cometí un error llegué de último pero mira esta vez llegué de penúltimo ya voy llegando por la mitad mira terminé la carrera ya no choco hay una curva de de progreso entonces bueno estoy aprendiendo y entonces ahora sí voy a toda velocidad entonces la velocidad es muy buena pero hay que aprender hay que aprender los errores y manejar el riesgo entonces cuando la gente continúa cometiendo el mismo error te dicen mira tú sabes que si tú haces esto y esto y esto y esto va a meter el mismo error no 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 porque yo voy a ir para adelante porque yo ahora sí yo confío y si yo hago esto seguro que ellos me van a reconocer pero hermano si ya te tú fuiste al banco ese o a la empresa tal y compraste el producto y te estafaron dicen no que ellos si yo compro más producto ellos no me van a poder estafar si ya te estafaron varias veces vas a volver a ir si yo vuelvo a ir entonces tú no estás aprendiendo de tu error entonces hay que aprender de los errores porque si no los equipos se desmotivan se crea un ambiente de incertidumbre sube el nivel de riesgo se crea una cultura de fracaso y la soledad de esa empresa o ese emprendimiento por eso es muy importante aprender productivamente de los errores productivamente de los errores no es que vamos a fetear los errores sino que me equivoqué vamos a analizar por qué me equivoqué y voy a evitar meterme por esa vía a ese señor que choca todo el tiempo mire vamos a darle un curso de manejo vamos a el ABC del manejo y usted va poco a poco y va a poder conducir un automóvil pero si te va a tardar 80 años en eso entonces quiere decir que tú no eres hábil en eso dedícate a otra cosa hay que identificar dónde podemos ser líderes así que repetimos el liderazgo es para todos esto es Gerencia para Todos soy Rafael Nieves muchísimas gracias por sintonizarnos a través de la señal de TNORadio.com buenos días buenas tardes y buenas noches a todas las personas que nos siguen a través de esta señal de TNORadio.com y nos siguen a través de nuestro Twitter arroba Gerencia a todos tengan un productivo día hasta mañana